La tragedia en Tazajera sigue dejando víctimas fatales. La mañana de hoy falleció en la clínica médicos Alta Complejidad del Caribe de Valledupar, Jaime de Jesús Carrillo Escalante de 26 años, uno de los quemados en el incendio de un vehículo cisterna en el corregimiento de Tazajera, jurisdicción de Pueblo Viejo. En la capital del Cesar han muerto seis de los lesionados que fueron trasladados. Actualmente permanecen nueve lesionados, quienes se encuentran en la UCI en delicado estado de salud. Es de anotar que este lunes el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, visitó dicho centro asistencial para percatarse de la condición de salud de los sobrevivientes y dialogó con el parte médico y los familiares de este fatídico hecho.